Estamos nuevamente en la tercera campaña que se hace acá en Firmat, de donación de sangre y médula ósea, esperando que la gente se siga anotando, registrando y sumando, como vos decís, a este acto solidario de donación. ¿Va a ser de qué manera y en qué lugar? En el Centro de Salud Ramón Carrillo, mañana desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Ya hay gente que se registró, digamos que se anotó para asistir mañana a la donación. Igualmente hoy tienen todo el día o mañana pueden ir directamente al Centro de Salud. ¿Quiénes pueden participar? Todas aquellas personas mayores de 18 años que tengan un peso mayor a 55 kilos, que son los requisitos que pone el Cudayo por la donación. Previo a la donación igual se hace una entrevista médica. Para tener datos. Exacto, para tener datos y para ver si la persona puede donar y nada más. Así que habrá que estar allí, dar en el presente y por supuesto siempre manifestando esta posibilidad de encontrar, ojalá se dé, pero en cualquier parte del mundo el posible donante, que esto es lo bueno de remarcar. Exacto, acá, bueno, como vos decís, está la situación de Benicio, que es lo que nos convoca, como siempre. Pero bueno, puede ser Benicio o puede ser cualquier persona que lo esté necesitando. Así que que se siga sumando la gente. ¡Gracias!